En una se ha planteado, no sé si extraoficialmente u oficialmente, en una reunión que ha habido en Empalme. Nosotros la semana pasada, el miércoles pasado, cuando estuvimos en la Secretaría Hédrica con Raúl Vallejo, llevamos a los vecinos del barrio YPF. Raúl Navarro le explicó que no era un canal clandestino, ni mucho menos, lo había diseñado y calculado la provincia. Está judicializada esta situación, ¿no? No está judicializada en Empalme, hace una denuncia por el hecho de que, como que si fuera un canal clandestino, lo que le explica Raúl Navarro, que es la voz del Ministerio, es que antes del 2008 no se armaba expediente en la provincia de Santa Fe para hacer los canales aliviadores. Con ese criterio habría que tapar todos los canales hechos antes del 2008 en la provincia. Lo que le explicaba es que ese canal lo había calculado y lo había diseñado la provincia de Santa Fe, y la máquina la demandó la provincia de Santa Fe. Es más, esa misma máquina después alivió un poco la parte de Empalme que es lo que se pidió en esta nueva etapa. Así que bueno, no se trata de eso, nosotros lo hablábamos delante del Ministerio, lo hablábamos con vecinos, no se trata ni de echar culpa ni de que nosotros queremos tirar agua para otro lado, sino al contrario. Eso que se había hecho era un poco aliviar la otra parte. Así que bueno, aliviar un poco el agua que normalmente pasó siempre de Barrio Mitre por Pendiente Natural a Barrio YPF de que tenga el canal. Así que era un canal aliviador. Programado para 130, 140, 150 milímetros. Hoy la lluvia ha superado eso y hay que buscar otra alternativa. Entonces bueno, la alternativa son estas que estamos buscando con Raúl Lavarro, bueno, acá Germán Jacomino también ha hecho de intermediario en esta reunión. Así que todo el mundo buscando la solución. Para nosotros es lo mismo que se inunde un vecino de Empalme y un vecino de Pavón. El tipo que perdió todo es un laburante, es una persona que no pasa para ver quién le tira el agua al otro, ni mucho menos. Bueno, nosotros por eso que en la reunión que íbamos a tener hoy a la día de la mañana, habíamos hablado también con Villa Constitución. No pasa por quién le tira el agua al otro, sino por cómo hacemos todos juntos resolver estos problemas. Que realmente el gusto amargo que te queda en cuanto a que siempre el perjudicado termina siendo el vecino, el que está ahí en la casa y que a veces hay decisiones que hay que avanzar, hay decisiones que hay que avanzar en cuanto a hacer algunos terraplenes, porque a veces es preferible, parecería que uno le apunta siempre al sector agropecuario y no es así, a veces un terraplene en una localidad vecina como el pasa en Barrio Mitre, Pavón, que afecta a Pavón y Pefe, a veces hacer un pequeño terraplene y que un productor agropecuario pierda 3 o 4 hectáreas, la cosecha, es preferible que el Ministerio de la Producción recompense a ese productor agropecuario y no que 40, 50 o 100 familias tengan el agua dentro de la casa. Entonces son pequeñas decisiones que tenemos que ir tomando y que lo tenemos que ir trabajando en conjunto. Acá no se habla ni de Miguel Lichi que es el gobernador actual al cual uno tiene que caerle en estas cosas. Acá ha habido 8 años del gobierno de Obey, hubo 8 años del gobierno de Rautma y hubo 10 años del gobierno socialista, o sea, gobernó 16 años el peronismo y lleva 10 años el socialismo, en realidad ninguno solucionó esto. Entonces en algún momento una provincia tan rica como la de Santa Fe, tan extensa y con problemas hídricos, no puede tener la maquinaria que tiene ni tener un ministerio hídrico con poca gente, que en realidad todos sabemos que el recurso humano que tiene es un esfuerzo terrible. Entonces bueno, me parece que son temas que hay que poner arriba de la mesa y hay que empezar a tratarlo de acá en adelante. Basta de echarle culpa, pero sí tratemos de que la gente en las próximas lluvias grandes que tenga la provincia de Santa Fe no tenga que pasar por estas cosas. Gracias.